¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues vamos a hablar de esa lista que llevaba hace tiempo, o sea que ya habrán salido un montón nuevos, pero es que es imposible hablarlos todos, porque si no necesitaríamos horas y horas. Pues eso te iba a decir, digo, si esto vamos a ir rápido con los que yo, más o menos, he marcado para traerme yo, pero que hay 20.000 juegos. Sí, es que si no esto sería interminable. Y bueno, luego, pues una vez que hablemos de unos cuantos juegos, pues vas a recomendar un juego que la verdad es que yo lo vi hace tempecillo y me llamó la atención, pero bueno, se quedó ahí y tú te lo has traído a casa, ¿no? Y bueno, para terminar, pues lanzará de nuevo esa pregunta que parece que... a mí me encantan las preguntas que lanzas porque mola, porque al final tienes que investigar un poquito y bueno, al final pues estamos dando esa participación lúdica que a mí tanto me gusta. Así que sin más, ¡arrancamos! Y bueno, con esta musiquita estamos ya en la sección principal de este programa de hoy, aquí en Candil Radio. Y bueno, vamos a ver esa lista, cómo va confeccionándola aquí el amigo Topete. La tengo yo aquí abierta en el ordenador. Y bueno, por el primero que me aparece por aquí, un colocador, colocación de trabajadores, Counterfaiters. Un juego de 2 a 4 jugadores, 35 minutos de partida aproximadamente y 20 eurillos por Queen Games, ¿no? Sí, a ver, el juego es de la editorial Queen Games, que salió hace poco en Kickstarter, de hecho terminó hace nada. Porque tenías una opción de recoger los juegos en Essen y además con un descuento si te cogían los 3 juegos que iban a sacar este año. Que son Counterfaiters, Raya Dea y Firenze. Vamos a empezar a hablar de este Counterfaiters. Counterfaiters somos unos vándalos, ¿vale? Son unos animales vándalos. Madre mía. ¿Me recuerda qué juego es ese que era animales con rasgos de persona? El Barbestian. Ah, sí. Pues bueno, es igual, son animales antropomórficos, ¿vale? Es decir, somos o la señora hipopótama o hay una garza y demás, ¿vale? Y somos traficantes. Entonces lo que tenemos que hacer es blanquear dinero. Entonces, mediante un sistema de colocación de trabajadores y distintas acciones, vamos a intentar blanquear ese dinero sin que la policía nos tenga que pillar. Y al final del juego, quien más dinero haya blanqueado va a ser el ganador. Es de la línea de Masterprint Pocket, ¿vale? Son juegos, de hecho todos los juegos de King Games tienen su numerito, cosa que me da mucha rabia. No, pero es que son muy listos. Porque me da mucho coraje porque gente como yo, obsesionada con eso, pues le da mucha cosa que no estén todos los numeritos ordenados. Gracias a Dios, tengo el número uno de esta serie de Pokémon y este es el número dos. O sea que ahí vamos bien. Lo que sí está claro es que tú puedes comprarte a partir del número, pero lo que no puedes ya una vez que te compro el número es seguir, ¿no? Y bueno, es un juego así muy divertido. La verdad es que de los tres juegos, es como dijimos con Blue Orange, el que menos me llamaba la atención porque era así muy familiar, muy filler. Pero bueno, en el pack de los tres juegos eran 90 euros los tres juegos, cuando ya de por sí uno solo eran 50. Así que sí, se agradece esa pack. Y el siguiente que vamos a hablar es de Firenze. Firenze. Firenze no es una novedad, ¿vale? Es un juego que ya se editó en su momento, pero que lo han editado en esta Master Print, es decir, con componentes mejorados, un nuevo arte y más bonito. ¿Vale? El principal objetivo de este juego es construir distintas torres en la ciudad de Firenze. ¿Vale? 60 minutitos, este pesa un poquito más. A partir de 12 años, de 2 a 4 jugadores. Vamos a tener que ir comprando distintos ladrillitos, por así decirlo, que te vienen con una forma de ladrillo cuadrado, más bien como una casita. Me recuerda un poco al Tierras Bajas, el agua. Pues, parecido. Entonces, vamos a tener que ir construyendo distintas torres en distintas cartas que tengamos. ¿Cuál es el problema? Que si en algún turno descuidamos una de esas torres, se nos vienen abajo, porque no hemos estado cuidándolas y eso nos va a quitar puntos al final del juego. ¿Los colores tienen algo que ver? Sí, claro. Entonces, cada una es de un material y demás. Y la verdad es que tienen muy buena pinta. Este juego yo no lo conocía, pensé que ya había salido con la anterioridad, pero me ha llamado mucho la atención. Y es que estás viendo el antiguo. Ah, vale. Ese no es el nuevo. La estética, señores, no... Ese no es el nuevo. Estás viendo el antiguo. Vale, vale, vale. No tenemos imágenes del nuevo, ¿no? No, te tendrías que meter en el Kickstarter. Bueno, sí, sí, no te preocupes. Pero bueno, es que eso es que tiene muy buena pinta, me llama mucho la atención. Yo ya me he metido de cabeza allí en los tres, junto a Counter Fighters y a Rayatea. Y la verdad es que me llama mucho la mecánica, eso de que no puedes descuidarlo, porque no... Ah, lo dejo construido y ya está. No, no, no. Eso no, señores. Porque si no, se te viene abajo. Y el siguiente juego es Rayatea. En la portada estoy viendo aquí esto que es una broma, ¿no? Sí, eso es un señor, un indígena. Yo estoy viendo aquí la portada, Antonio, que el juego es de 3 a 5 jugadores, partidas de 1 a 2 horas a partir de 12 años y un peso de 3,3. O sea, ¿me está diciendo que esto es un juego medio duro? Sí, 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 sí. Si es que sale en la portada un hombre sacando la lengua, o sea... Pero vamos a ver, porque es un indígena con los tatuajes hechos. Vale, ya estoy viendo ahora los componentes del juego y empiezas a llamarme la atención. Ah, has visto las casitas. Rayatea es una colocación de trabajadores en el que vamos a tener que ir mandando distintos miembros de nuestra tibu a intentar conseguir, digamos, distintos elementos con los que poder hacer rituales para contentar a nuestros dioses. Si contentamos a nuestros dioses, nos van a dar unos beneficios que nos van a ayudar en la partida a seguir acumulando distintos recursos, haciendo tatuajes a nuestros indígenas, que eso nos va a dar puntos de victoria y de honor. Y está separado en muchísimas fases. Hay una fase de colocación, fase de recolección, fase de rituales mágicos, fase de... Después de resolución... La verdad es que son bastantes reglas. Es un juego gordito. Denso, ¿no? Denso. No es que a ti te gustan. Claro, de hecho, que Kinect Games, la editorial no es comparable, pero es la que el año pasado sacó Agra. Sí. Tenía que sacar un juego de ese calibre. Más o menos. Por lo menos... No va a ser, pero si es un poquito medio ya densito, sí que es radiante. Sí. Y ya os digo, yo los tres juegos me los traigo por 90 eurillos. Porque era la opción que había en Kickstarter. Muy bien, pues vamos a pasar ahora a otro juego que tengo por aquí apuntado, que es Fertility. Fertility. Es un juego que me llama mucho la atención. De hecho, me recuerda también... Bueno, de dos a cuatro jugadores, partida de 25 a 45 minutos, diez años hacia adelante y unos 36 euros, ¿no? Cuéntanos un poquito, Antonio. Sí. A ver, Fertility es un juego en el que va a haber un tablero central grande en el que van a tener opción de hacer distintas acciones, llevar a cabo distintas acciones, pero luego además cada jugador va a tener un tablerito individual que va a tener que ir completando con distintas fichas, con distintos... A modo de puzzle. ¡Qué guay! Que vamos a ir consiguiendo gracias a las acciones del tablero central gigante. ¿De acuerdo? Está ambientado en Egipto, tiene una estética muy chula porque es muy redondita, las caras de los personajes son muy gorditas además y me encantó. Tenía un vídeo en la BGG explicando cómo funciona con el prototipo y la verdad es que me llamó mucho la atención eso de... A mí mismo, que a mí, ya lo dije en un programa anterior, que los juegos tipo puzzles no me suenan gustar, pero este me llamó mucho la atención. Lo vi así de a buen precio para todo lo que trae porque trae muchísimas cosas y la verdad es que viendo el vídeo de cómo se juega, dije, para saca. Bueno, aquí estoy viendo otro de colocación de los setas, creo que es, y otro juego de los que a ti te gustan. Forum Trajanum. Ahí está. De 2 a 4 jugadores, de 60 a 120 minutos, a partir de hace años y 50 eurillos. Ya vamos a decir la solución a la pregunta del programa anterior y es que Forum Trajanum es uno de los juegos de Estefan Feld que va a sacar este Essen junto con Carpe Diem, ¿vale? Son los dos juegos que va a sacar este año, así que cualquiera de las dos nos valía como respuesta. Forum Trajanum, nada más que con que entre y abre imágenes de todo lo que trae ese juego, ya has podido hacer una idea de que Estefan Feld en estado puro. 20.000 tableros, uno central, individuales, token por todos lados, tienes que rellenar tu tablero individual, acciones, ensalada de puntos, como todos sabemos que Estefan Feld y la verdad es que tiene una pintaza, una pintaza visual y de mecánica. La verdad es que llama, vamos, a mí me encantó. Me leí las reglas, no voy a lanzar porque es un jueguito como todos saben Estefan Feld no se pueden explicar aquí en un minuto. Pero vamos, que podéis, yo creo que una apuesta segura. ¿Y el otro de Estefan Feld era? Carpe Diem, pero de ese no hay información ninguna. Es decir, está la portada, la portada que es más fea que, vamos, que pegarle un padre con un calcetín sudado. Porque las típicas de estas, como por ejemplo son la isla, las vegas, que sale un cuadradito nada más con la imagen y todo alrededor, grillo, es de ese estilo. Lo mismo cuando ya esté el programa en emisión hay un poquito más. Puede ser que hay información, pero a día de hoy ya te digo, no hay ni reglas ni imágenes del juego que fue como puede ser. Vale, ahí está apuntado. Vamos a hablar un poquito ahora de esos fillers por lo que viene aquí. Juegos de perro no podían faltar. Si hay algún filler que otro. He caído, he caído. Has caído, claro, como no me llego, tendremos que poner contento a Diego. Grand Dog Park de 2 a 6 jugadores 15-30 minutitos a partir de 8 años y 15 horetes. Sí, a ver, Grand Dog Park es un juego en el que vamos a tener que crear una carta de perretes, vamos al parque y hay una plaga de pulga en el parque y tenemos que limpiarla. Entonces tenemos que ir haciendo es un take that, ¿vale? Tenemos que ir consiguiendo hacer una lista de perros bastante grande y si en algún momento no podemos colocar cartas que sean nos vamos a llevar las cartas con los perritos que tienen pulga y si no tenemos champú pues nos vamos a ir comiendo puntitos negativos. Tiene previsto que sea un LCG, es decir, que van a ir saliendo nuevas packs de cartas con nuevas razas. Acabo de descartarlo. No me gustan nada los LCG. No, a ver, si tú puedes jugar tranquilamente pero son expansiones solo que como ya sabes que los juegos de cartas las expansiones pues automáticamente son LCG. Sí, totalmente. Hoy en día porque si no, no funciona. De hecho, me sorprende que no te suena a ti ese juego. Sí, es de cogitaje, ¿no? Sí. No, no me suena. ¿Por qué no? Ah, claro que me suena. Puedes decirlo, claro. No te va a sonar. A ver, de hecho lo voy a decir porque en principio se pusieron en contacto con nosotros para ver si la regla en español porque, claro, el año pasado sacaron Titan and Windmills con la regla en español que eran horribles. Vale, y como lo dijimos en el vídeo pues Cogitate dijo oye, pues vamos a fiarnos de ello y nos mandaron la regla en español y yo les dije mira, no, no están bien. Entonces me dijeron puedes hacernos una traducción en unos cambios y yo digo vale, yo te lo hago. Le hicimos la traducción, le hicimos los cambios y se lo mandamos y en las reglas podéis ver que aparecemos Diego y yo como traductores pero las reglas son las mismas que había antes. De hecho, yo jamás en la vida lo digo aquí ya en la sonda traduciría carta por tarjeta. Que quede claro. Es decir, aunque salga mi nombre ahí no he sido yo. Qué bueno, eso sí, una anécdota para contarle a... Sí, de hecho, cuando vaya a recoger el juego se lo diré y digo oye, mira, si te mandas algo para que me hagas caso no para que pongas el vuelo que a ti te dé la gana. ¿Qué pasa contigo? No es tarjeta, es carta. Pero bueno, da igual. En fin, una anécdota. Aquí tengo ahora Gunkimono. Gunkimono. Gunkimono de 2 a 5 jugadores 45-60 minutos y unos 35 euros. Sí, a ver, Gunkimono es un juego basado en el Japón feudal, de hecho, es una reimplementación de un juego en el que le han puesto la estética japonesa. Lo que te gusta a ti. Y en el que vamos a tener que ir colocando distintas losetas y vamos a ir ganando puntos dependiendo si vamos colocando los colores por agrupaciones. Ahí está la gracia de este juego que tú puedes colocar tu samurai cuando quieras en una de esas zonas y digamos vas a ir ganando puntos cada turno. Pero la gente puede ir colocando las losetas encima de esos territorios que tú ya tienes construidos para ir quitándote puntos y al final vais subiendo en un track cuando llegas a X puntos del track vas a ganar más habilidades o más puntos y la verdad es que estéticamente es increíble y es de mis juegos porque rollo interacción malvada y encima tu japonés y lo vi en un vídeo y me llama muchísimo la atención y ahí está un must have que me voy a traer a mí la portada y la estética a mí en principio a mí me encanta la estética es medieval japonesa es decir ya habéis visto todos los dibujos de los samurai y geisha y demás me encanta vale por aquí tenemos Magna Storm de 2 a 4 jugadores 70 a 100 minutos 12 años 50 euros vale Magna Storm es un juego de bueno ya lo he dicho de colocaciones de trabajadores de temática fantasiosa y en el que vamos a tener cada uno digamos como una tribu en la que vamos a tener que ir mejorando esas tribus mediante pues lo típico conseguir recursos mediante una mecánica muy chula que la verdad es que es difícil de explicar aquí sin sin tener el juego delante y las reglas para que lo veáis pero ya si podéis echarle un ojo a las reglas que están en la BGG y vamos a llamar mucho la atención lo voy a ser muy muy distinto a otros euros y la verdad es que me llama mucho la atención y está ahí la estética o sea los componentes y eso son el típico juego que a mí a mí me llama claro a mí me llama porque tú eres muy o sea a ti te da igual que el juego sea bonito o sea a mí me da igual mientras me entretenga me da igual que sea la Mona Lisa que el ECOMO es que a mí me tiene que entrar por el ojo si no me cuesta mucho trabajo bueno por aquí tengo Nemetron de 2 a 4 jugadores una horita 12 años 45 euros en ese juego somos unos druidas vale en el que vamos a tener que ir viajando entonces vamos a ir dándole vamos a ir dándole vueltas vamos a ir colocando losetas de distintos tipos de terreno pues la gracia que luego nos podamos mover siempre en línea recta dependiendo de si la luna está en una fase o no a distintas casillas recolectando distintos recursos para hacer nuestro hechizo y haciendo que crezcan distintas cosas de hecho tiene elementos en 3D para ir colocando a lo largo del tablero que si árboles que si plantas y tenemos un tablerito individual donde vamos a ir haciendo esas combinaciones esos mejunjes el juego estéticamente es muy bonito me dio mucha atención y en cuanto lo vi dije madre mía druidas y árboles y para mí y que ha pasado aquí Antonio deck building operators de 2 a 10 jugadores 20 a 90 minutos 14 años 28 euros deck building que te pasa es que ese es también de coquitate ah amigo y tiene a ver que cuéntanoslo 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 porque te veo te veo nervioso ya lo tienes que contar aquí en la antena que me lo dan por eso está ahí por con deck building y me lo dan mira pues si me lo dan por eso que me llevo pero no te llama mucho no a ver es con deck building es con deck building y rollo call of duty bueno es un juego que va a probarlo y va a ver si me gusta si no me gusta exactamente es que se pusieron a ver podemos ser sinceros mira ya que has hecho lo del lo del Grand Theft Park pues toma eso podemos ser sinceros o sea sabemos todos que esa mecánica a ti no te gusta pero lo puedes probar y luego puedes llevarte a ver Great Western Trail también tiene esa mecánica no es que adores el juego pero no te digo que no a jugarlo es decir tú me dices un dominio y te lo tiro a la cara sin embargo este juego que es control de territorio Pandoria de 2 a 4 jugadores de 90 a 120 minutos 10 años y 40 USD Pandoria lo mismo a ver esto es de los juegos que no le gusta a nadie bueno si si te puede gustar porque no es de que te lo quito bien bien cuando ya lo tengo bien es decir aquí vamos a tener cada una raza uno va a ser elfo otro van a ser enano cada uno va a tener una serie de habilidades y vamos a tener que avanzando en un territorio y creando digamos nuestro asentamiento en esa zona ¿de acuerdo? luego nuestra habilidad las podemos ir subiendo vamos a tener una especie también de almacén y nos van a permitir realizar distintas acciones en el tablero ¿de acuerdo? y este no te puedo quitar el territorio cosa que es lo que a Diego no le gusta porque esa interacción es lo que él detecta totalmente bueno vamos a pasar ahora Realm of Realm of Sand de draft de cartas de 1 a 4 jugadores de 30 a 60 minutos 10 años y unos 33 euros y empezamos con los juegos asiáticos de Emperor S4 eso es cuéntanos este es el único juego que me voy a traer de este año de Emperor S4 junto con unas promos para el Hanomikoy vamos a tener una serie de cartas digamos que nos van a enseñar los edificios que tenemos que construir en nuestro reino de arena ¿de acuerdo? y mediante distintas fichas rollo puzles que este año están de moda el puzle está muy chulo Antonio vamos a tener que ir crear esos edificios en nuestros tableritos individuales para que nos vayan dando puntos y habilidades especiales para poder conseguir nuevas cartas y nuevas fichas de nuevas piececitas digamos de construcción para ir haciéndolo me llama mucho la atención estaba junto con otro juego pero que nada y no me acabo de convencer y por eso este año solo se viene ese a lo mejor encuentro otra torre de dados por 2 euros como el año pasado que fue en el stand de Emperor S4 una torre de dados enorme y gigante por 2 euros increíble te puedes encontrar cualquier cosa allí bueno un juego de dados este juego a mi me tiene que gustar Rolling Bandits ese que dije en el antiguo programa de Blue Orange que también me lo traía ah vale vale ya hablamos un poquito vale pues por aquí tenemos también otro de Blue Orange que también hablamos vale la isla del tesoro Tres Sur Island de 2 a 5 jugadores 45 minutos 10 años y 50 euros ese juego la mecánica es muy difícil de hecho me li la regla y dije dios mío que locura es un juego en el que uno hace de pirata y otro hace de buscador del tesoro el pirata esconde el tesoro en una parte del mapa y lo otro la tienes que averiguar pero claro es que te viene hasta con las reglas el compás los catalejos todo eso lo tienes que ir colocando en el tablero para las pistas que guay si si pero que los tienes que usar de verdad es decir pues si esto está a lo mejor no está en está a X metros de tal territorio pues tú con tu compás vas por los distintos territorios midiendo la verdad es que lo vi y dije esto tiene que ser una locura y nada más que por lo original que es dije me lo tengo que traer 5 minute chase de 2 a 4 jugadores 5 a 15 minutos un filet y de 8 años en adelante 15 euretes si a veces es un juego para 2 jugadores uno hace de un ladrón otro hace de policía y el ladrón tiene que escapar aquí dice de 2 a 4 si porque si te llevas 2 jueguecitos pueden jugar 4 como el que tú tienes que me gusta tanto te acuerdas el acrotiri ah el acrotiri exacto pues igual entonces uno tiene que ir va sacando losetas el ladrón vale y tiene que ir colocándolas corriendo haciendo un caminito en el que no lo pille la policía pero el policía tiene una serie de tokens que tiene que ir colocando las losetas que va colocando el ladrón dependiendo de por ejemplo si el ladrón está tirando por el camino a la derecha tiene que fijarse en que testigo ve ese camino de que coloreo que forma tiene e ir colocando determinada token si el policía coloca los tokens en la última que hay colocada antes de que se escape el ladrón gana él y si el ladrón coloca toda su loseta antes de que el policía lo pille gana el ladrón oye que guay ¿no? está gracioso bueno arquitectura control de área de 2 a 4 jugadores 30 a 45 minutos a partir de 8 años y 13 buretes bueno control de área no es mayoría vale es decir es un juego de cartas de la editorial Hobby World de hecho el año pasado me traje otro juego de Hobby World que es el bronce ah si pues es de la misma editorial en el que vamos a tener cada uno una serie de cartas las mismas cartas que tienen valores en cada uno de sus lados son cartas cuadradas entonces tú tienes una fila de cartas con numeradas pero este es dependiente de idioma no vale bueno si pero refiero que está en inglés pero que tiene a lo mejor de gana uno adicional sí que es sencillo sí que no es que es una frase ni eso a lo mejor son dos palabras vale vale entonces tú tienes una mecánica en la que tú siempre tienes que colocar cartas entonces si la carta es que colocas justo después de una tuya o de cualquier otro jugador es mayor la carta que va antes gira en sentido antihorario y disminuye su valor pero si la juegas de menor valor la tuya la carta o la otra gira en sentido horario y aumenta su valor entonces al final del juego quien tenga mayoría en cada una de las calles del distrito es el que se va a llevar los puntos que indiquen las cartas decir que viene con un que puedes comprar un tapete también por 10 euros increíble chulísimo para jugar para que no necesites las cartas de 1 2 3 de 4 para marcar las calles que la verdad es que es muy probable 99% que se venga con nosotros el tapetillo junto con el juego Banquet Royale de 2 a 4 20 minutos 7 años 25 euros vale Banquet Royale es un juego en el que cada uno va a tener es un miembro de una familia real que está en mitad de un banquete y entonces tiene unos menús que es lo que él quiera comer entonces tú mientras vas colocando te vas moviendo por distintos tableros del banquete vas consiguiendo esos ingredientes para conseguir hacer tu menú que guay vale entonces claro se van acabando pero luego van apareciendo copas luego van apareciendo a lo mejor algún candelabro que te impide avanzar y demás y tiene muy buena pinta estos son ya estos juegos son de los si me sobra dinero me lo traigo de los originales como le llaman exactamente de brigadas de brigadas de 1 a 4 jugadores 20-40 minutos 50 euros vale ese también me ha costado mucho ponerlo en si sobra me lo traigo porque en su momento ya salió por Kickstarter me arrepentí muchísimo de no haber podido entrar y vamos no quiero pensar que este año no me lo pueda traer imagínate un rescate de fantasía medieval vamos a que te encanta entonces tú tienes un poblado medieval que tiene a los elfos a los enanos y demás y tienes que intentar apagar el fuego antes de que destruya todo el poblado pero claro el elfo tiene una habilidad el enano tiene otra habilidad el mago tiene una habilidad es cooperativo y este año tablero modular claro y este año sale con la expansión que es lo que tienes justo debajo que te cuesta si te lleva el juego base con la expansión 60 euros y dije madre mía eso te tienes que traer es que me lo tengo que traer a ti te mola brothers de 2 a 4 jugadores 10-15 minutos 15 eurillos vale están saliendo juegos que yo ahí no he marcado porque brothers lo tuve marcado de hecho lo habré marcado como indeciso ah vale porque a ver son juegos ya que dices tú me llaman un poquito la atención pero que tampoco no sé que cacao te está saliendo ahí no lo sé la verdad gente lo tiene gente sí pero porque no lo ordenas cuéntame un poco de todas formas Antonio si no acabas del tiempo gente madre mía pero si me quedan muchísimos juegos que no he hablado de la lista pues podemos hablar la semana que viene no pasa nada vale pero la próxima ordenalo por prioridad y ahí te sale todo pues gente cuéntanos gente y terminamos Eurogay Endurete en el que cada uno va a llevar una tribu que tenemos que ir mejorándola árboles de habilidades señores árboles de habilidades que como nos gusta nosotros un árbol de habilidad en el que podamos ir avanzando y que cada partida sea distinta como nos gusta la estética es fea es decir que es feo atención para que lo diga él tiene que ser fea pero fea es feo vamos a ver aquí está es feo ves que ha cerrado los ojos next es que es feo es feo pero bueno mecánicamente venía mucho la atención eso sí este sí que es verdad que está en algo tiene que pasar para que me lo traiga porque es un cajote pesa y bueno 44 euros sí si no es por el precio si es porque es grande es porque tal ya sabes luego lo que nos pasa con las cajas de este no me cabe tengo que coger otra caja otro envío y otros 40 euros soltados bueno Antonio para el siguiente programa te voy a recomendar que te traiga una botellita de agua sí porque madre mía porque es que no has parado o sea yo creo que me cuesta hasta respirar hay momentos y digo este hombre no respira o sea me deja de decir el título y poco más y ya está ahí con el arma que si no no nos da tiempo y que me tengo que saber todos los juegos que tú no sabes la locura que es mi cabeza con ese bueno pues vamos a pasar directamente a la pregunta Antonio porque no nos da tiempo a recomendar no no vamos a dejarlo porque es imposible bueno la pregunta es ¿Uwe Rosenberg este año saca juego nuevo en Essen? la temática es especialita ¿cuál es la temática de ese juego? no voy a decir el nombre del juego lo tenéis que buscar vosotros siempre decirnos la temática y si podéis no solo la temática decir yo que sé si estamos jugando a la acuasfera el submarino no decidme qué hay que hacer o en qué se basa en la acuasfera pues somos investigadores qué tal eso es lo que queremos bueno pues ya sabéis para participar con nosotros jugar un poquito con nosotros y responderle a Topete a esa pregunta que lanza aquí en Cantina Radio es que como no hemos llegado a ese juego digo pues aprovecho bien hecho ya sabéis nombráis al Twitter de Rincón de Jugones RD Jugones y ponéis la respuesta que está pidiendo Topete o en la caja de comentarios de YouTube podéis comentarlo también para ver quién acierta y jugar un poquito con nosotros bueno Antonio pues cómo llevas esas cuerdas vocales después de este programa y ahora por un básico agua lo necesito es que ha sido brutal o sea tengo un problema Antonio que me están dando unas ganas de jugar y sé que este año no puedo jugar tanto y estoy viendo unos juegos que digo madre mía quiero jugar quiero jugar y quiero jugar este año como yo solo pues han dicho pues tenemos que convencer Antonio que ha sido con juegazos están convencidos totalmente bueno pues a todos vosotros que pasen buena tarde que juguéis mucho y a jugar ¡Harrrrr! 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 Gracias.